Con un monto de inversión total cercano a los 4.500.000 pesos, los estanques a apoyo directo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y gestionados por la Oficina Nacional de Emergencias, la Gobernación Provincial de los Andes y la Unidad de Emergencias del Municipio Andino beneficiarán a aproximadamente 90 personas que viven en situación de emergencia hídrica en el camino internacional. La entrega de un primer lote de 54 estanques de agua por un tema de la escasez hídrica que se encuentra a su lado no solamente esta parte de la provincia de Los Andes sino que también todo el Valle de la Concagua y la región en general. Necesitamos urgente esta solución. La verdad que para nosotros el problema de agua potable en estos momentos es difícil, sobre todo en el sector de las Vizcachas, por el problema que tiene el pozo de la cantidad de agua que está produciendo. Asimismo, Arredondo mencionó que se continúa trabajando con la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Valparaíso y la Gobernación. Estamos trabajando también con la Gobernación, con la DOH y Obras Hidráulicas para buscar una solución definitiva que es la construcción de un nuevo pozo y el mejoramiento del pozo, profundizar el pozo que en estos momentos se está ocupando. Jorge Pizarro, vecino y beneficiario de uno de los estanques, valoró esta entrega, ya que permitirá aliviar en gran parte la situación de escasez hídrica que vive en el sector de las Vizcachas. Muy beneficioso para todos, en especial para la vida, porque es lo más importante que estos estanques han servido, porque aquí hay canales y esa agua viene contaminada. Pero ya con esto ya viene el agua potable, se deposita ahí, y en las horas que no hay, la gente saca de ahí, o la sacamos más indicios del estanque. Es así como el gobierno está tomando los resguardos necesarios para que el consumo humano no se vea afectado ante esta escasez hídrica, la cual avanza a pasos silenciosos en nuestro país.